Mi nombre es James Bonachea Guerra. Me influencié mucho por toda la corriente del performance, el objeto, o sea, me interesó un poco desligarme de las formas tradicionales, digamos, del arte. Un poco el miedo, creo, del artista puede ser el miedo a caer en un vacío, digamos, creativo, existencial. Este, por ejemplo, se llama peligro de extinción y fue una acción efímera. Para mí todo lo que te rodea tiene una memoria específica y a mí en mi trabajo siempre me interesaba, o sea, el sentido de resignificar es tomar esa memoria, ese símbolo y cambiarle, digamos, su connotación. Hice una videoinstalación que se llama vaso espiritual, que en este caso es el vaso de agua que le dan a los difuntos, pero hice como un trucaje en la postproducción de esta obra. El vaso se va evaporando y la sombra se va llenando. El arte precisamente lo que te da es la libertad y la posibilidad de poder manipular la, no sé, la historia, el contexto, lo que tú quieras a tu propio antojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!